El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ordenado este domingo habilitar el puerto de Algeciras para recibir al barco Open Arms, en el que viajan más de un centenar de emigrantes, y que se encuentra frente a la isla italiana de Lampedusa. El Gobierno ha señalado en un comunicado que la inconcebible respuesta de las autoridades italianas, y en concreto de su ministro de Interior, Matteo Salvini, de cerrar todos sus puertos, y las dificultades expuestas por otros países del Mediterráneo Central, han llevado a España a liderar nuevamente la respuesta a una crisis humanitaria. El Gobierno también ha recordado que los puertos españoles no son ni los más cercanos ni los más seguros para el Open Arms, pero ha expresado que entiende que España es el único país dispuesto a acogerlo en el marco de una solución europea. El fundador de Open Arms, Oscar Camps, ha publicado este domingo en Twitter un vídeo que muestra cómo varios migrantes del barco de la ONG han saltado al agua y han comenzado a nadar en dirección a Lampedusa.